Señor presidente de los gobiernos regionales, señores alcaldes, autoridades, señores directivos, presidentes de Petro Perú, hoy somos testigos de un hecho que nos llena de orgullo como gobierno y país, es justamente el proyecto que hará posible la modernización de la refinería de Talara y esta decisión importante establece la consolidación de una política energética e industrial del Perú y fija un camino sostenible para la participación de una empresa nacional como Petro Perú en inversiones de gran escala, es sin duda esto una tarea que conlleva una enorme responsabilidad. El plan de modernización de la refinería de Talara es un megaproyecto destinado a la creación de un polo de desarrollo macroregional en el norte del Perú. Esto a través de un centro de refinación de última generación que hará posible el mejor uso de nuestros recursos petroleros y nos dará finalmente un combustible más limpio y económico para el consumo de la población y por cierto de la industria. Este proyecto de 3.500 millones de dólares, 2.700 serán asumidos por Petro Perú. Limitará de esta manera nuestra dependencia a los mercados externos y fortalecerá nuestra seguridad energética para poder continuar el desarrollo de nuestros planes a futuro, ya que por ejemplo la tecnología a instalar permitirá el procesamiento de los crudos pesados de la selva peruana. Esto nos ayudará a nosotros a dejar la actividad de vender crudo pesado a precios baratos y de importar refinados. Se crearán más de 14.500 puestos de trabajo directos e indirectos que brindarán a lo largo de los cuatro años mientras dure este proyecto, junto a la capacitación de nuestros jóvenes a través de becas brindadas por CENCICOM y CENATI. Talara pasará a refinar de 60.000 barriles diarios a 96.000 barriles diarios, lo que generará además mayores recursos para el Estado peruano mediante una mayor recaudación tributaria que puede llegar a superar los 100 millones de dólares al año. Talara transformará Piura. Se estima que Talara podrá elevar en un 22% el Producto Bruto Interno Regional de Piura. Estamos entonces, pues, frente a un proyecto que significa mucho para el país y para los peruanos. En cuanto a su historia, porque Talara y todo lo que es la historia del petróleo en el Perú es una historia que viene desde los inicios de la República, donde en el Perú se hizo la segunda perforación petrolera a nivel mundial. Hoy día, Talara tiene esta oportunidad, después de décadas, gracias a una decisión política de este gobierno, de sus autoridades regionales, de la macro región norte, de sus señores alcaldes y del Congreso de la República, de poder darle, por fin, la viabilidad a Talara. Frente a posiciones extremas de querer disolver Petro Perú y que el Perú se convierta en un importador neto de petróleo, a posiciones de que Petro Perú debe absorberlo todo, este gobierno ha encontrado el camino de la sensatez, de la lógica, el camino que nos permita, después de décadas, llegar a una meta, modernizar nuestra refinería de Talara, modernizar Petro Perú y transformar toda la macro región norte. Talara es una oportunidad de desarrollo de toda la macro región norte y también se eslabona en la política y objetivo nacional de la industrialización del país. Es por esto que este gobierno no ha dudado en un solo minuto ni un solo instante en que este proyecto tenía que salir. Pero tenía que ir con responsabilidad, tenía que ir con viabilidad, porque en el Perú, los peruanos y peruanas, estamos cansados de que nos siembren esperanzas. Hoy día esta esperanza se convierte en un proyecto de ley con viabilidad y que este gobierno va a acompañar a Petro Perú junto con los gobiernos regionales para poder hacer de Talara no solamente un paso más en la industrialización del país, sino una herramienta y una oportunidad para la transformación de toda la región macro norte del Perú. Muchas gracias. Gracias. Gracias.